Una noche solitaria En una cama ensangrentada Me apretan las cordeas El olor me marea Silla de rueda, toca mi suelo Oigo cadenas, golpea mi suelo Suen las sirenas, está lloviendo La muerte es hecha, y te doy el hielo Intentada en este hospital Y ahora el segundo es una eternidad Y desde luego